Yeah No soy como ustedes, fucking rapero Hustle men with shooters, yo soy verdadero I just want the money, es todo lo que quiero Y se hablan de trap, yo soy el primero No soy como ustedes, fucking rapero Hustle men with shooters, yo soy verdadero I just want the money, es todo lo que quiero Y se hablan de trap, yo soy el primero BJ Mills, Free List, o Free Big Black, nigga No son como ustedes, son real, nigga Que tú es real, ¿qué quieres que te diga? This is Peruvian shit, that's just trap, nigga Can't stop smoking weed and that's a fact, nigga Estoy fumando un fatty con J Black, nigga Me clave a esa bitch y a sus amigas Luego se lo vuelvo a dar cada vez que pira Be the case, now I'm back, nigga Smoking so much Indica, relax, nigga We've been smoking strong, we've lost all, nigga Tenemos todo al día, yeah, that's what's up, nigga Quiero todo mi dinero, siempre en racks, nigga Me dijeron flaco el tiempo, ¿dónde estás, nigga? Respondí, what you mean? En el trap, nigga Por eso no soy como ustedes, simple rap, nigga No soy como ustedes, fucking rapero Hustle men with shooters, yo soy verdadero I just want the money, es todo lo que quiero Y se hablan de trap, yo soy el primero No soy como ustedes, fucking rapero Hustle men with shooters, yo soy verdadero I just want the money, es todo lo que quiero Y se hablan de trap, yo soy el primero Flaco Dog, nigga Real dope boy, nigga For all you fake ass niggas right there Sigan odiando Blackstar Records, nigga You already know how it is Lima, Peru Worldwide Yeah Dímelo J Black Uh I ain't nothing like you fucking rap, niggas Haha Haha Okay What I need to say I ain't nothing like you fucking rap Baby Dominic Tee Sand Amy Cura 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 Gracias por ver el video.